El 21 de diciembre organizamos una jornada bajo el lema Tecnologías de la Información, motor de una sociedad participativa interrogante. Se trata de un tema que lógicamente interesa al proyecto MyUniversity en cuanto a que su objetivo es el de motivar la participación de la comunidad universitaria que se trata en realidad de un colectivo suficientemente complejo que por la presente tiene unos ciertos mecanismos de participación democrática y desde ese punto de vista nos interesa el saber qué es lo que se puede contribuir y qué pueden contribuir en su conjunto las tecnologías de la información. Pero también interesa a la universidad de cara a orientar cuáles son las políticas relativas a las infraestructuras informáticas que utiliza. Nos preguntábamos, para no hacernos demasiadas ilusiones, si muy al contrario de motivar la participación pudiera además, estas tecnologías, las redes sociales, etc., el hacer que predominantemente fuese un motor de exclusión. Tuvimos una mesa redonda, la que decíamos es, está creando participación democrática o está creando predominantemente más exclusión social a tenor de las brechas digitales, de que hay colectivos muy distintos, personas mayores, jóvenes, gente con diferentes capacidades para acceso a las tecnologías, etc. Se mantuvo una encendida mesa redonda, cuyos contenidos, por cierto, pueden consultarse en la plataforma en la que había representación de varios colectivos, las personas mayores, los estudiantes, los profesores. Entre ellos había un alumno, José Antonio Arias. Quisiéramos, entonces, brevemente preguntaros un poco vuestra opinión desde este punto de vista y desde el punto de vista, por supuesto, de los estudiantes que representáis vosotros. Y entonces, pues vamos, la pregunta, de nuevo, la reformulo. Las tecnologías de la información, ¿no?, como puede ser el portal de MyUniversity, o las redes sociales, fomentan realmente la participación de la comunidad universitaria en su vida conjunta, o más bien, como sugería Renew, en la mesa redonda, tienen mucho de maquillaje, ¿no?, y poco de efectividad, generando un poco de desmovilización, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Si se utiliza bien, efectivo. Como todo, vamos. En algunas asignaturas tenemos una plataforma Moodle, que interponó con el profesor, su trabajo. Es decir, si tú tienes un poco a lo que hay algunos estudiantes tradicionales, si tú te haces un trabajo, por ejemplo, y quieres ver si va bien o no, no se parte con el espacio, ni concierto de una silla, simplemente se lo manda, o lo mira, lo envía. Es decir, hay una comunicación más fluida. Ya, pero esto sería en lo educativo. Yo me refiero a la participación en la vida universitaria. O sea, que a esta dicotomía que hacías al principio, hay estudiantes de los tipos, los que participan en la vida universitaria, de sus instituciones, del futuro de la universidad, de cómo organizarnos, y los que solamente quieren circunscribirse a cuáles son sus asignaturas, pasar, conseguir el título de Santa Pascua. Quiero saber, o sea, desde ese punto de vista, del de participación en el conjunto de la vida universitaria, ¿no? ¿Qué os parece? Las redes sociales, una plataforma como esta de MyUniversity, que se pretenden debatir temas de interés general para la universidad. ¿Realmente todo esto conduce a una mejor vida participativa de la comunidad? En la base sí, tendría que hacerlo, pero la cuestión es querer participar y tener la información de cómo participar. Muchas veces no sabes cómo participar, a mí, a MyUniversity, es decir, vosotros los que me lo explicasteis, me lo contasteis. ¿Cómo llegar a todos los jóvenes? ¿Cómo llegar a todos los profesores? ¿Cómo llegar a todos? Es complicado cuando, por ejemplo, vía e-mail, que se mandó vía e-mail. En un principio, mucha gente no lee el e-mail. Llega tal cantidad de cosas por e-mail, por e-mail personal, que acabas cansándote y diciendo, mira, borrar, borrar todo, y solo si veo profesor de no sé qué asignatura, lo abro, porque digo, eso es lo que me va a interesar. Hay otros medios, hay que intentar llegar por otros medios. Entonces, que la plataforma MyUniversity puede ser buena, sí. Cuando se tiene la información de uso, de, ¿puedo usarla cómo, quién, para qué sirve, hasta dónde llegan las consecuencias de que yo ponga ahí una cosa o no? Entonces, lo de la brecha es cierto también. No puedes hacer una exclusividad aquí. No puedes decir, no, si participas solo un día, porque no a todo el mundo le gustan los ordenadores, a todo el mundo le gusta dar datos, que no se ha escrito en mano, que dicen, igual, siendo anónimo, a mano, no me reconoce, pero de e-mail, quién sabe si me van a filtrar, a mirar, y van a saber que soy yo, lo que digo. Entonces, hay que dar más opciones, no solo lo digital, ni las redes sociales, ni tan de moda ahora que están las redes sociales. No todo el mundo está en esas redes sociales. Tú no puedes pretender en una red social que todo el mundo, lo que quieras decirle a todo el mundo, porque no todo el mundo está conectado a las redes sociales, ni está conectado a Internet, ni todo el mundo tiene acceso a Internet. Un poco por esa razón organizamos una jornada presencial, pero tampoco tuvo demasiada... Los comicos siempre son muy duros de eso. Para todo lo que quieras hacer, y esto que implique movimiento, y que la gente deje de ver la tele, y salir, y proponer cosas, compuestas y más en lo que pienso es. Estamos en la etapa en la que todo el mundo, hasta ahora ha tenido todo. Un sistema de bienestar que no hacía falta nada. Entonces, los que no tenían todo y les faltaban las minorías, que no se les excusaba. Ahora, poco a poco, por desgracia, vamos a pasar a una situación en la que para conseguir cosas, hay que pelearlas. Y en sitios como MyUniversity, o redes sociales, o participación en charlas, o que puedan aportar algo, va a haber un aumento de gente que participa. Todas las crisis han llevado a ello. La gente se mueve más cuando más le pinchan, más le... van a encontrar sus derechos, cuando se le recortan los derechos, es cuando la gente empieza a participar, mientras los tienen. ¿Para qué van a luchar? Ya, supuestamente, si las redes sociales han contribuido a la movilización de determinadas protestas. Es una cosa que, de hecho, también de ello se habló en las jornadas, una ponencia bastante interesante de un estudio de investigación relativo a cuál era la realidad de todo lo que había movido, por ejemplo, Facebook, etc., en los cambios árabes, en los países árabes. Entonces, para que hilando fino, la proporción era muy desde ya, muy pequeña, o sea, lo que realmente podía haber contribuido, porque el número, por ejemplo, de personas que realmente tenían la conexión era pequeña, había otras cosas, ¿no?, que eso, por ejemplo, no se han... Pero igual es un germen después tan común de ciertas personas, o ciertas... que igual tú no conoces, y a través de las redes sociales puedes llegar al pensamiento de otra persona. Ahora, los famosos Twitter, Twitter es instantáneo, tú puedes conocer lo que piensa una persona del otro lado del planeta, o lo que puede estar pasando en el otro lado del planeta, y que los medios de masa tradicionales no te lo estén diciendo. Llegas a un conocimiento más completo de la información cuando utilizas estas herramientas, que no hay casos muy concretos que se podrían hablar, pero... ¿Qué es eso? Que no... Tampoco puedes centrar que solo en eso, sino que sea medible para complementar. Pues la fuente de información. Bueno, eso, fuente de información que ya no ha estado, como que dice, revisado, supervisado por ciertas... Estituciones, ciertas... Supuestamente. Supuestamente. Pero es más libre, más... Pero, bueno, ¿tienen objetivos tan comercialistas? Como todo. Como todo. Pero si con los objetivos comercialistas, por ahora, están dando una plataforma de conocimiento, hay que aprovecharla hasta que se acabe. En el momento que no... Llega un momento que no sea ni participativo ni democrático, algo surgirá, por otro lado, con otros intereses que puedan permitir... Todo son modas. Además, en esto de la tecnología todo vuela, todo va muy rápido. Lo que hace unos años el email y se convirtió en suplantar a las cartas tradicionales, ya se está perdiendo, porque el email se está utilizando para cosas que no eran. Entonces, hay otros medios de comunicación diferentes. Se me estoy acordando es que Enrique Vied hizo una anécdota o comentó una anécdota interesante cuando Marconi consiguió una transmisión hacia Florida, ¿no? El colaborador le dice que ya tenemos conexión con Miami, por fin lo hemos logrado. Y le dice ¿y tenemos algo que decirles a Miami? Pues lo que decía es de... De tener los cauces de comunicación, ¿no? Bueno. Tenemos los pocos que te interrumpí por hablar del otro, ¿no? Ya empezaste a responder indicando que, bueno, que en principio sí, que existen limitaciones en cuanto a la manera en la que se está aplicando, ¿no? Sí. Sí, bueno, digo que es el futuro, básicamente. Creo que podemos sacar un montón de partidos si estamos bien utilizados. El problema, limitaciones, barreras, antes de siempre, coste económico, coste del profesorado que no sabe utilizarlas y hay que pagarlo en curso de formación y enseñarle a usarlas. O lo peor, por ejemplo, aquí en la Universidad de León en unas facultades se han comprado pisadas digitales y yo que vivo dos años usando no las he visto usando ningún profesor ni nosotros no nos hemos enseñado a aprender a usarlas. Parece una aberración muy sangrante, vamos. Pero bueno, ¿cuándo en tu futuro vas a tener que utilizarla? Claro, claro, ya desde algunos colegios empezaron por los privados ya poco a poco los públicos ya se están usando los regadores en clases, digitales y nosotros cuando seremos futuros maestros, por ejemplo, yo que estudiamos en los magisterios, pues no vamos a tener esa competencia, esas TIC para poder enseñar a los alumnos, tendremos un espacio. entonces creo que las TIC deberían ser un plan básico de aquí a estar en el plan Bologna junto con el inglés, creo que las TIC en inglés va a ser lo que define nuestro futuro académico. Es irónico, es irónico que salgamos en teoría siendo los más formados y llegamos a un colegio en el que igual un profesor que lleva 20 años dando clase sabe utilizar una pizarra digital y nosotros no. Le podemos dar un curso sobre Bord, Excel, Powerpoint, tecnología muy buenas de ayuda pero que son ya el pasado. ¿Podría decirse que ha cambiado la relación entre el profesor y el alumno a tenor de las tecnologías? Sí, sí. Básicamente al profesor solamente podías hablar con él físicamente y en horario de mañana porque se lo ha sido por la tarde como tuviese tu teoría. Ahora básicamente a cualquier hora del día le puedes mantener el horario y te puedes responder de la flexibilidad al horario desplazamiento además básicamente como un asunto más fluido. Entonces eso se ha mejorado. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. Antes el profesor igual estaba aquí y tú le veías ahí arriba que solo le podías pedir una tutoría y vas a la tutoría y ahora el profesor está más accesible con las nuevas tecnologías. Es más, es más tú cuando te quieres acceder a él y no vas con el miedo incomprensible porque no tendría por qué ser así pero no vas con el miedo a hoy te voy a hablar con el profesor y tal, le mandas un email tranquilamente y te contesta. ¿Y creéis que puede haber algo positivo que lo hubiera en la anterior relación que se haya perdido o en general lo veis positivo? Es positivo que la relación entre las personas como profesores siendo parte de una comunidad sea fluida es muy bueno. Otra cosa es que llegue hasta tal punto en el que se pierda el respeto que hay que tener. Hay casos que se han dado de... Cada uno está en su rol, tiene que tener su rol y tiene que estar en su posición. También es verdad, un profesor es un profesor y el estudiante no puede pasar de ahí ni el profesor pasar al otro... Hay que tener la comunicación, sí, estar comunicado pero cada uno en su posición. O sea, no hay que saltar a somos compañeros de los estudiantes ni a somos amigos del profesor, amigos como se entiende la palabra amigo o amigo. También igual que con todos estos sistemas nuevos que te... que te permiten para hablar con el profesor no estar delante de él que se pierda un poco la capacidad de interactuar en persona con alguien que está por el fin de día. Ah, por el fin de día más encima de ti y académicamente hablando. Bueno, y luego es algo muy importante en el futuro cuando tienes no tienes que estar al trabajo o tienes que estar acostumbrado a hablar con alguien que está por encima de ti o que tiene una capa de jueves que tiene la capacidad para darte algo que tú quieres. Eso por e-mail es muy fácil porque tienes todo el tiempo del mundo para escribir y lo puedes pensar pero cuando estás en persona con alguien hablando entre los ojos hay que aprenderlo también. Claro, claro, la tiene... Sí, tiene que complementar. Es complementar. No suprimir. No suprimir. Es complementar. Sí, sería importante por lo menos aumentar quizá la práctica de los distintos procedimientos que serían como más oportunos para encontrar como el mejor uso, ¿no? O sea, que las fixean es un complemento. O sea, no puedes decir esto es lo mejor. Sí, es lo mejor como complemento. No puedes hacer lo exclusivo. No puedes volcar de citar la acción. Complementar poco a poco y mejorar, sustituir lo que vea para el cual. Encontrar en qué es mejor, ¿no? O sea, nada va a ser mejor que una tutorial esencial para crear determinadas cosas. Pero, igual, un pequeño detalle. En los apuntes esto no me corresponde. Es cierto, ¿no? Pero no es así. Otra cosa es, pues, tienes que venir, tienes que... La revisión de examen. Imagínate la revisión de examen por internet. No, no, tiene que ser en persona. Tú vas, pero yo creo que esto, que esto, que esto. Por último, antes ya me habéis dicho acerca de la plataforma MyUniversity, por ejemplo, sería positivo el entregar más información. Obviamente, nos interesa el mejorarlo, ¿no? Nos lo habéis dicho con respecto a la información y tomamos nota y pensaremos en qué manera podemos mejorar eso, ¿no? También, en vuestra más fraca opinión, ¿creéis que una plataforma como esta puede ser de utilidad? Sinceramente. Sí. Y utilizada. ¿Puede estar bien utilizada ahora o, por ejemplo, de debate, de estudiar, de cambio de experiencia, todo lo que está intercambiado y conocer que es otro lado que funciona o puedes atribuirte a tu entorno y mejorarlo? ¿Os parece cómoda que has entrado un poquito? Sí, lo único es adaptarse al sistema o es un sistema nuevo también. No es, no estás, yo no tenía ningún sistema así de participación como este y es nuevo. La vez que hacer es adaptarte a obtener la información, dar la información de que, cómo se usa, para qué puede servir, hasta dónde llega la capacidad de Mayuniversity para la toma de decisiones, que es importante que se sepa, que puede llegar a ser un, al ser un proyecto que no solo es de la Universidad de León, que es de más universidades y más a nivel europeo, o sea, que puede llegar a ser útil en la toma de decisiones. Tienen las dos dimensiones, la dimensión local, la dimensión de poder contribuir a las políticas así nacionales y revertir hacia las europeas, o sea, con la relación de los otros participantes. Pues dar a entender que hasta dónde, hasta dónde pueden llegar, que no solo queda, yo digo esto, nadie me va a hacer caso, que sí, que puede ser que te haga un caso. ¿Se os ocurre alguna potencial mejora? Igual tampoco que no habéis usado mucho, por parte de, de Ciro, alguna manera de presentar los contenidos, o, hombre, una de las cosas ya la habéis dicho. Yo creo que lo primero es crear más información, mejorar, todo mejora con el uso. Tú le vas a dar uso o vas viendo carencias, o sea, mientras no se utilice de manera más, con más gente, más masiva, no vas a ver las carencias, porque en un principio solo lo están utilizando gente que le sirve, pero cuando ya es igual, imagínate, son 10.000 personas las que lo utilizan, volviendo a los locos y diciendo los 10.000, pero que mil estudiantes lo utilizan en toda la plataforma. Sería incomprensible de modo de foro de pregunta-respuesta, porque sería tan continuo que igual habría que modificar en ese aspecto los debates, o cómo hacer el debate de los temas. A pesar de una comunidad pequeña, es más fácil hacer el debate. Como lo que decíais de las TIC, habrá que probar. Y si probar, no es igual es el mejor tema. hay un rato, hay un rato. No, pues bueno, ya os he comido bastante tiempo, así que muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por todas las respuestas. Todo esto lo volcaremos, intentaremos además también recoger, desgranar un poco todos los puntos de vista muy interesantes que nos habéis dado respecto a preguntas que están ahí. Así es que muchísimas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.